hola buenos días mirar hoy voy a preparar un postrecito vale ya llevo tiempo sin prepararlo con leche en casa nos gusta mucho en mi canal de youtube puedes encontrar la receta súper fácil además y sabe espectacular de rica pero después de mucho tiempo leyendo y después de haberme comprado la cubeta slow pot a fuego lento dicen que uno de los platos que más se nota la diferencia de sabor es hacer un arroz con leche a fuego lento y entonces digo bueno pues voy a prepararlo hoy quien no tenga la cubeta slow pot lo puede hacer perfectamente en la cubeta normal de la olla vale con el menú fuego lento pero bueno ya sabéis si habéis leído por internet o tenéis información que la slow pot al ser de cerámica lo que hace es conservar más el calor de los alimentos y al hacerlos a fuego lento tienes ese sabor tradicional de toda la vida y que quedan más ricos pero que si no tenéis la cubeta lo podéis hacer perfectamente aquí vale entonces la característica principal de la slow pot es que cocina a baja temperatura es decir no podemos ponerla a temperaturas altas más que nada porque se nos estropearía la cubeta desde la primera parte del proceso de esta receta la vamos a preparar en la cubeta normal por eso decía que si es que si tenéis que si no tenéis slow pot podéis hacer todo el proceso que yo voy a hacer en esta misma cubeta y ya está vale entonces lo primero que vamos a hacer es infusionar vale llevar a ebullición el agua con la nata y los aromas que le vamos a echar al arroz con leche que en este caso es dos ramitas de canela en rama una gotita de aroma de vainilla y después la piel de un limón solo la sin parte blanca vale yo como no tengo limón le voy a echar también unas gotitas de aroma de limón vale y lo que vamos a hacer es infusionar infusionar es llevar a ebullición ese líquido para que adquiera todos los sabores y después ese arroz tenga el sabor típico de un arroz con leche vale con esa canela en rama ese ese toquecito de limón y además nosotros le vamos a dar un toquecito de vainilla líquida vale entonces después lo vamos a presentar en estos moldes vale que me los compré a través de amazon ya sabéis quién me conoce que soy una loca de amazon y que muchas cosas me las compro a través de ahí entonces si queréis saber dónde me lo compro que además queda muy mono ya no sólo para postres individuales que si viene alguien a casa pues unas tapitas o unas aceitunitas es también bastante cómodo a la hora de presentar vale vamos a presentar aquí los moldes individuales el arroz con leche y vamos a necesitar 150 de azúcar vale ya los que tengo yo pesado todo aquí porque como sabéis mío ya gm es un modelo g no es la g deluxe y no pesa entonces yo ya lo tengo pesado todo previamente 150 de arroz redondo de grano redondo vale tengo medio litro de nata para montar y medio litro de leche vale medio y medio canela molida después para espolvorear al finalizar el arroz con leche como os decía una gotita de aroma de vainilla una gotita de aroma de limón si no tenéis por lo que os decía cuando ahora hacemos los ingredientes echaríais la cáscara de un limón pero evitando la parte blanca para que no dé mal sabor a la al arroz vale y las dos ramitas de canela entonces como os decía tenemos que hacer la primera parte que es llevar a ebullición esa leche con la nata y los ingredientes para aromatizar en esta cubeta porque en la otra las altas temperaturas no se puede vale entonces el azúcar lo vamos a dejar para el último vale y el arroz igual vamos a echar la leche y como decía yo ya la tengo pesada las dos ramitas de canela ya la he apuntado a la lista de la compra son las dos últimas unas gotitas de aroma de vainilla un chorrito así un poquito menos de esto que es bastante intenso el de ese es muy poquito le voy a echar unas gotitas y si no mejor si tenéis cáscara de limón pues la cáscara del limón vale y después le voy a echar la nata para montar vamos a moverla bien para que no se nos quede el pozo abajo bueno y echamos también en medio litro de nada le va a dar un sabor súper cremoso una textura cremosa perdón sabor no al llevar la nata vale bueno pues esto como decía cuando una vez que lo pasemos a la slow pot echaremos el arroz y ya por último cuando terminó el proceso echaremos el azúcar vale ahora son estos ingredientes y lo que vamos a hacer es conseguir que llegue a ebullición con lo cual lo voy a poner tenéis varias opciones cualquiera de me plancha a sofreír freír el objetivo es voy a ponerlos a freír que está a 180 no vamos a tapar ni nada sino que vamos a ir controlando y cuando llegue a ebullición lo que vamos a hacer es cancelar el menú y pasar automáticamente a la slow pot vale echándole el arroz y muy 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 deprisa taparemos si lo hacemos aquí ese proceso también tenemos que hacerlo de prisa para que para no perder calor vale quizás es más importante hacerlo más deprisa y tapar más rápido en la slow pot porque nuestra tapa como sabéis es la etapa de cristal y pierde más temperatura y cuesta después más incluso en esta pero quieras que no el proceso cuando echemos esto hasta faltará que hierva no cuando hierva cancelamos y echamos el arroz y taparemos de seguida vale y programaremos pues a fuego lento unas dos horas con la que viene por defecto a 90 grados y después cuando termine echaremos el azúcar y dejaremos reposar una hora vale es decir tenemos unas tres horitas por delante para hacer el postre pero se va a hacer muy lentamente vale primero vamos a dejar vamos a ir controlando que esto llegue a ebullición y automáticamente luego seguimos la receta vale ahora nos vemos bueno ya está hirviendo ya cancelamos han hecho falta unos cinco minutos como mucho para que hierva entonces ahora vamos a pasar esto con cuidado voy a meter los low pot vale y rápidamente echamos el arroz removemos y para que no pierda calor ya corriendo tapamos lo que os decía si lo queréis hacer en la cubeta pues no hubiera hecho falta que lo movierais el fuego lento es por minutos vale pues 120 120 minutos que son dos horas fuego lento 90 que es lo que viene por defecto y no te pone temperatura con lo cual ahora sin abrir la tapadera vale lo mismo lo haríais en el otro lado pero esta tapadera no se puede abrir porque no puede perder el calor pensar que no va a hervir porque está a 90 sino que con el calor de haber hervido anteriormente pues ahora eso esas dos horitas y nos va a hacer el arroz cuando terminen esas dos horitas echaremos el el azúcar removeremos bien y dejaremos tapadito durante una hora más y ya lo único que nos quedará es echar en los moldes individuales que ya tenía preparado aquí para la presentación vale decir que ahora como veis he dejado dentro el palito de canela y bueno en mi caso la ralladura o sea la la piel de limón no sino los aromas pero eso lo dejamos dentro vale para que se haga con el arroz así que ahora después de dos horas nos vemos venga hasta ahora pues se acaban de terminarse las dos horas vamos a destapar voy a remover echamos el azúcar y removemos bien 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 para que se integre bien todo el azúcar en la cocción del arroz y así va soltándose el grano de arroz ahora esto lo vamos a dejar tapadito una hora para que repose si veis que hay arroz así un poco compactada como digo yo que eso se haya quedado pues removiendo ayudará que se disuelva bien vale como decía ahora dejaremos tapado una hora este arroz vale y lo que podéis hacer en esta hora es ir a suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos vale venga vamos a dejarlo yo creo que ya se ha removido bien vamos a volverlo a tapar y una horita más vale ya hemos echado el azúcar a la un lo único que voy a cancelar lo único que nos queda es esperar esa horita lo echaremos en moldes espolveraremos la canela morida por encima y ya estará hecha nuestro arroz solo faltará dejarla templar enfriar en la nevera y ya tendremos el postre limpio listo vale venga vamos a esperar una horita y ahora nos vemos ir a suscribiros corre venga hasta ahora pues ya ha pasado una hora que ha estado reposando con el azúcar lo podemos abrir vamos a remover y ya echaremos en los moldes vale yo en mi caso solo tendría que sacar los palitos de canela vale si os gusta lo podéis poner y que después cuando se vaya a consumir el arroz con leche pues que se retire y así de todas maneras también le da el aroma vale bueno vamos a echarlo voy a coger un trapito me he puesto esto aquí para que lo veáis mejor y lo ponemos en los recipientes ahora solo nos faltará espolvorear la canela y ya estará lo dejaremos templar un poquito y cuando ya esté templadito lo pasaremos a la nevera vale bueno veréis que rico y que cremosito este arroz con leche mirad caben justo los seis recipientes vale que estén más o menos todos igual ahí va bueno esto lo retiramos le he dejado la ramita bueno pues mirad tan sencillo una receta que se puede dejar que se va preparando mientras que hacemos otras cosas en casa y con el sabor que le da el poderlo preparar a fuego muy lento vale mirad voy a enseñar así más de cerca espero que os haya gustado el vídeo es muy sencillo solo hay que tener tiempo para dejar la olla y si os ha gustado darle dedito hacia arriba compartirlo y nos vemos todos los días en el canal con recetas ricas ricas vale que aprovecha todo suscribiros hasta mañana adiós y y y y y y y y y Gracias por ver el video.